Amorcito Corazón Que se brinde en el calor de nuestro gran amor, mi amor No quiero ser, no quiero ser y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar Y en la dulce sensación de un beso mordedor Y ciega, amorcito Corazón Te siente mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años los podrán besar Si tu corazón será ¿Estás tirando? ¿Estás tirando? No, 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 no.